Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy voy a probar una demo que quería probar desde hace mucho y es de un videojuego latinoamericano, este videojuego es Soul Quest Este videojuego está siendo desarrollado todavía actualmente por el señor Thomas J. Pereira y el estudio Soul Blade Studio Esto es un videojuego argentino, desarrollo por supuesto, como ya les dije, que no tiene aún fecha de lanzamiento está por confirmarse, pero ya lo pueden agregar en su lista de deseados de Steam y por supuesto jugar la demo como yo lo voy a hacer Ahora sí, antes de comenzar, hablemos de qué se trata Soul Quest Bueno, dice aquí Ábrete camino a través de hordas de enemigos, desafiando a los dioses para apoderarte del poder de Morrigan, diosa de la muerte y recuperar el alma de tu amada Soul Quest combina, amada o amado, bueno no sé Soul Quest combina una jugabilidad increíble con la mitología celta única en una mezcla llena de acción Pues amigos, este juego, Dios mío, en el LAX Showcase yo lo vi y junto a Mariachi Legends Dios mío, son juegos que les tengo muchas ganas Entonces vamos a empezar Vamos a ver si lo podemos colocar de pronto en español Sí, perfecto, audio, video, todo está perfecto Atrás, vamos a darle nueva partida Dice fácil, modo recomendado para aquellos nuevos en la experiencia de hack and slash Bueno yo sí, o sea, ya he jugado hack and slash, pero soy muy Yo siempre siento que con los hack and slash siempre hay Nunca se puede encontrar uno igual O sea que realmente comparta algo muy similar Siempre las mecánicas cambian bastante Lo que hace que sea un poco difícil, por lo menos para mí Aquí dice que según el, 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 esto sube el nivel, el daño y la agresión, ¿no? O sea, vamos a jugarlo en modo fácil para ver cómo es el juego Más que todo por lo que es la demo Ya después miraremos cuando lo tengamos, cuando lo tengamos completo Recuerda Alice, tu tarea es derrotar al Fomoriano Debería estar en el castillo a la derecha Y es que el diseño pixelar de este juego es maravilloso Ustedes van a ver ahorita los combos ¿Estás seguro de que esto es necesario? Bueno, eso depende ¿Sigues pensando en declarar la guerra a los dioses? Si no eres capaz de derrotar a un simple Fomorian Significa que no eres lo suficientemente fuerte para luchar contra los dioses Si no estás segura de esto, puedes volver en cualquier momento No, lo haré Pero esperen, ¿me está hablando el águila? ¿El águila es el viejito? Tengo que hacerlo Muy bien, cuídate, por favor Si, el águila es el viejito Bueno, esta es nuestra protagonista Miren, miren Es que Las animaciones Si De los ataques Es una maravilla Es una maravilla, miren Miren eso Y la forma en que influye en el entorno Dios mío Tremendo trabajo Déjenme decirles Nuestra próxima waifu Decían por ahí Esta es nuestra próxima waifu Bueno, listo Entonces empecemos con lo que nos piden acá Con A saltamos Con X Ya nos enseñaron que atacamos Creo que X es ataque ligero Y Y es como un ataque un poco más pesado Si ven que es un poco más lento No sé si se pueden combinar los ataques X, Y, Y, X Bueno, parece que sí En el aire también podemos atacar, miren Chévere porque nos puede ¡Ay! Qué chévere podemos colgarnos De estructuras, de bordes Estas criaturas otra vez Ah, no Estas Es que lo hice En admiración y pregunta Estas criaturas otra vez Concéntrate Este no es momento Para dudas Veamos si todo este entrenamiento Dio resultado Todo este ¡Ja! ¡Vamos! Tenga, perrillo Uy, sí que aguantan Esto se fue madre ¡Wow! Uy, es como Como encadena todo ¡Ah! Y le, y le Bueno, mi cámara Está tapando en este momento Como un contador de combo Es decir Te va calificando según Los combos Que encadenes Y el puntaje que obtengas Aparte al destruir a un enemigo Obtienes como unos Un Bueno, como algo Como unas almas Algo que sueltan ¿No? Mira Alice Un portal Pues Puede utilizar este tipo De portales Para volver a la casa A la casa Tan chistoso Es particularmente útil Si deseas guardar tu progreso O puedes venir Y cambiar Algunas almas Por nuevos movimientos Y habilidades Y son almas Y son almas Ok, si ven Aparte en el juego Las almas Nos van a permitir Agregar nuevas habilidades Y movimientos Al personaje Lo que lo hará Muy diverso En el transcurso De lo que vayamos jugando Le voy a dar arriba Dice que Arriba para volverme A teletransportar Mi cara en este momento Está tapando Las almas que tengo Acumuladas Son 340 Mientras que A la izquierda Ustedes pueden ver Como el contador De vida de ella Es muy interesante Porque Se La interfaz Intenta ser muy limpia Y solo se muestra Cuando es necesario Hola Alice Entonces ¿En qué puedo ayudarte? Puedo decir Hagámosme Más fuerte Hazme más fuerte Sería, ¿no? O es válido decir Hagámosme Más fuerte Hazme más fuerte O ¿Me haces más fuerte? Sobre el fomoriano A ver Sobre el fomoriano Entonces ¿El fomoriano Cómo se ve? Oh, ya sabes Un ojo alto Como un árbol Brazos más grandes Que una roca Lo de siempre Usual ¿Estás seguro De que esto No es demasiado Para una prueba? En absoluto Los dioses Son los seres Más poderosos De este mundo Esto no es nada En comparación Sí, lo sé ¿Necesitas algo más? Eh, hagámos Hagámosme Más fuerte Claro Echa un vistazo Entonces Habilidades Doble salto Bueno Dash aéreo Realiza un dash En el aire Para evitar ataques A enemigos Recuperación Recuperación Aérea Recuperate De un ataque En el aire Con un salto Ah, qué chévere Me gusta ese Pero vale harto Consigue un 15% De vida Inicional Y estos Están bloqueados Qué más Y en combate Qué habilidades Tengo Millions Sab Derriba a tus enemigos Con ataques A la velocidad De la luz Tras ejecutar Piercing cut O presión Ayer Spiral dive Gira en el aire Para golpear a tus enemigos Varias veces Está genial Tornado Realiza Ush Qué combos Overdrive Me gustan Pero voy a A tomar el doble salto Listo Ya Qué más puedo hacer Dónde guardo Lo de guardar Dónde se hace Ah, aquí creo Creo Ay, se mueve bastante Aquí es donde guardo ¿Sí? ¿O qué es esto? Sí, aquí es donde guardo ¿Cierto? ¿Qué? ¿Otra vez me volvió? O sea, inició la Inició la aventura otra vez No, no creo No, sí Pero no, sí Pero ahora con el doble salto Qué vaina tan curiosa ¿Por qué? Estoy Es un poco curioso eso O sea, ya puedo O sea, lo inicié Pero con el doble salto Eso está muy raro A ver Sí, pero sí Se aplicó Pero no entiendo Entonces, ¿cómo guardo? ¿En la cama? ¿Es donde guarda? No, pero no No puede dormir Mira No le sale la opción De dormir No sé Cómo Cómo guardar En esta puerta ¿Esta puerta Para qué es? No puedo hacer nada Bueno, más adelante Asumo que se podrán Hacer algunas cosas ahí Pues, ¿qué hago? Volver, ¿no? Volvamos entonces Al lugar Donde estaba yo Pero qué curioso En vez de guardar Volví al punto inicio Alice, cuidado ¿Qué es eso? Luce como una barrera mágica Parece que tendrás que pelear Para salir de la barrera Esto se vuelve cada vez Más difícil ¿Por qué me sale menú? Me sale como el menú Oprimir menú Ah, para ver las habilidades Que tengo ¿Y eso? Creo que hay algunos Erros todavía en el juego Y me estoy dando cuenta Pero bueno O sea, no nos preocupemos Por eso es obvio Es propio De que un juego en desarrollo Que aún incluso No tiene fecha de confirmar Pues tenga este problema Ah, bueno Si me golpean Me afectan el combo Ya me di cuenta O sea, la idea de un combo Es no dejarse golpear, ¿no? Para que tenga una buena calificación En mi personaje Buen trabajo, Alice Definitivamente Te estás volviendo más fuerte Gracias Eso significa que ahora Sí vas a ayudarme No nos adelantemos Primero vence al femoriano Y luego te ayudaré De acuerdo Quiero hacerlo de todos modos Necesito saber Si realmente seré capaz De hacer esto Bueno Pues vámonos A cascar al femoriano Ve por qué Ah, para el dash Ay, qué pucha Ah, ya entiendo Con el dash Puedo rápido llegar a un enemigo Y afectarlo En el efecto del combo Puedo Ah, puedo Uy Claro Puedo combinar muy bien Muy bien Los combos Utilizando el dash Ahora entiendo por qué Pronto en el modo fácil Es un poco más fácil Uy, acá, ¿qué? Ah, bueno Pero la verdad que tengo Do Ah Eso es lo más Ah, qué chévere Que ellos caigan sobre las No Está todavía muy sensible al Tengo el control Muy sensible al movimiento Adiós 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 Qué chévere Ay, tengo muy poca vida Espere, espere, espere Tengo muy poca vida Tengo solo una línea de vida Ay Esto se cae No Venga Pero tengo muy poca vida En serio ¿Y esto qué? ¿Me puedo caer? Ah, sí Ya me di cuenta Bueno, ¿aquí qué? ¿Me curo o algo? ¿Me ayuda esto a curar? Ah, sí Esto me ayuda a curarme Uy, ya tengo para más habilidades Vamos a De verdad Hacernos más fuerte Creo que voy a subir la vida Esto lo he conseguido Quince vida adicional La verdad es que lo necesito Ah, y después puedo agregar Más vida adicional Listo Chévere Bueno ¿Y qué? ¿Aquí puedo guardar o qué? Pero es que no me sale La opción de guardar Es como para reiniciar Yo no sé Es todo raro Espero que sí se haya guardado Porque si no Grabes Oh, qué chévere pues Recuerda usar tus habilidades mágicas Ali Ali Te servirán para aturdir Y dañar a todos los enemigos Frente a ti ¿Cuáles habilidades? ¿LTX? Oh, yo no sabía Que te di habilidades mágicas Me quitaron mi combo desgracia Ah, porque este hijo de madre Pero verá Perro Ah, se me acabó la habilidad Como que tiene también Cierta cantidad de usos Fue recuperar magia Atacando y matando enemigos Cuanto mayor sea el nivel De combo Mayor será la magia Que te darán Además Todos los enemigos Asesinados por magia Te devolverán algo De salud Eso te ayudará A salir de esta Oh Eso es bueno saberlo Oiga mi combito Era casi de ahorita Bueno, acá Acá el pie de ellas Se ve todo raro Por lo que queda Un pie como colgado Y el otro sosteniéndose Sobre el Sobre la inclinación ¿No? ¿Y aquí qué? Esto es una trampa Ah, la magia Es lo que está ¡Ay! Ah, ok Ya me mostraron Cómo funciona Se caen Listo Esas plataformas Se caen La magia Esto ¡Ay! No No, no, no No, esa parte Sí debe de saltarse todavía Cuidado con este enemigo Alice Vas a necesitar Un par más de golpes Para tambalearlo Patearle el trasero Entendido Eh, supongo que eso También funcionará ¡Oh! ¿Curan doble catres? ¡Ay! Ok, tengo que saber Jugar con Con el ataque Que él hace ¡Ay! Dios mío Ya casi ¡Ay! No, mi vida está Bajísima Y no lo destruí Con magia Más pendejo ¡Ay! Me metí en una cuevita Resultados Tiempo Calificación D O sea, me demoré bastante Combates B Muertes Ninguna S Rango B Ok Bueno Creo que está bien, ¿no? Dice Continuar a volver con Avanus Ah, Avanus es el tipo Pero si vuelvo con el ¿Qué pasa? Eh, ¿puede pasar algo mal? O sea Pierdo de nuevo el El progreso No, mejor le doy A, continúa Ah, bueno Me dan toda la vida ¿Qué hice acá? No entiendo ¿Por qué me sale esto Como de Ah, puedo correr Puedo correr Y no solo esquivar Ah, este es nuevo Para mí ¡Ay, no! Me detuvo mi combo Desgraciado Perrillo ¡Ay, no! Mi magia Por fin Hice algo Un combo ¡Ah, desgraciados! ¡Ay, no! Este perro Otra vez Es que loco ¡Fuevan, perrillo! ¡Fuevan! ¡Ah! ¡Ah! Casi logró La ¿Qué dice aquí? ¡X! ¡Ah! Y los cristales Se pueden romper También para recoger Almas Dice que Pero Oiga ¿Y esto qué? ¿Eso para qué será? ¿Eso qué será? ¿Ya que Como para colgarse? ¿Servirá de algo? ¿Y aquí qué? ¿La roca Se me se cae? ¡Ay, sí! ¡Ay, huepucha! ¡No! ¡Venga, perro! ¡Lo logré! ¡Una! ¡Perro! ¡Perro! ¡Uy, un S! ¡Ay, me lo dañó! ¡No! ¡Otra vez! ¡Uy, me lo bajó! ¡No! ¡Me dañó mi combo! ¡Ach! ¡No! ¡Lo tenía en nada! ¡Desgraciado! Oigan, allá arriba Hay algo más O sea, allá arriba Y algo más ¿Sí ven? Bueno, ahorita volvemos Primero vamos a comprar cosas Bueno, mejorémosle La vida de nuevo Yo creo que me voy a enfocar En la vida ¡Ah, no! Necesitamos dos mil ¿Será que esta? Usemos esta El dash en el aire Será también bueno Doble salto Ya lo compramos Compramos el dash aéreo Y ahorita compramos El HP boss Y mejor en el combate Consigamos el million stab Y el spiral deep Dicen el aire Presiona x, 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 y Ok Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¡Ay, magia ya tengo! ¡Ah, más bobo! ¡Mire! Debió haber conseguido Fue más magia adicional La necesito realmente Bueno, ya sé ¿Aquí hacia dónde voy? ¿Hacia allá o subo? ¿Me arriesgo a subir? ¡Sí! ¿Si ves que allá hay algo? ¡Sí! ¡Hay algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! A ver Un tesoro De... ¡Uy! ¡Qué bien! ¿Y esto? ¿Esto para qué es? ¿Si ven que es como algo para colgarse? Yo creo que más adelante Vamos a obtener algún ítem Para colgarnos Uy, yo tuve 800 de... ¿Y esto qué? ¡Ah! Perdón ¡Es una playa! ¿Si ven que nos dan como esa cuerdita ahí toda extraña? ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Desgraciado! Ya me iba... ¡Ah! Yo sabía que también podía usar la magia Para la tierra ¡Ay no! Oiga, pero no pude hacer el combo A ver ¡Ah! Miren Es XXXY XXXXY Ok Y en el dash en el aire También ya lo puedo hacer ¡Qué bien! Eso es una ventaja ¡Ah! Ya terminé ese nivel Listo Rango B otra vez Bah ¡Ay! ¡Ay por fin! ¡Ay por fin! ¡Boolseye! ¡Ay! ¡Qué bien! Listo Creo que ya De nuevo la cuerdita ¡Cómo extraño eso! ¿Y aquí qué? chicos estoy seguro de que podemos hablar de esto como los civilizados muertos vivientes que somos verdad parece que tienes algunos problemas es hora de desatar el poder de tu espada y desarte de todos estos sacos de huesos que dice rtx o sea otro poder oigan tiene varios poderes con el lte unos y con el rete otros guau puede recargar la energía de tu espada atacando y matando enemigos pero ten cuidado porque cada año que recibas vas a va a consumir algo de energía que no entendí esa parte pero hay había había otra otra miren acá hay algo allá hay algo si ven allá arriba almas qué bueno me gusta cuando en un juego muestran eso y aparte me aparte piedras cayendo tan abejas ay dios mío este loco no no dios mío y eso que está de modo fácil no no oh dios mío súper complicado esa parte no venga desgraciado ah no sean así no está bien complicado este o sea el ataque me gusta pero siento que a veces me demoro o sea no estoy utilizando los combos bien como debería usarlos o sea apropiadamente sacar ventaja de como es la cosa acá que fue lo que pasó acá ah no llama aquí ya mate a los esqueletos aquí es lo del salto oiga pero se las almas que yo había agarraba ya se volvieron a agotar hola pero las pirales pueden pegar también a ellos No voy a ser tan bobo Ay, por fin Claro, me toca usar la magia O si no, me moría Ahí me mataban Ah, miren, ya era solo llegar hasta ahí Rango B y eso que me morí ¿Qué pasó? Ah, no, pensé que era el mismo lugar Esperen, allá arriba hay algo Uy, esperen Uy, más almas Me gusta esto Me gusta esto de los lugares secretos A mí me ha parecido una maravilla Siempre en los juegos lo de Venga, desgraciado Debe joderme la vida Ay Ya Y ahora porque aquí si salen como escaleras Venga, te da falta de enemigos Adiós Ay Verdad que ya me puedo recuperar en el aire Uy, le pegó la piedra Uy, que bien Ya, parece que ya No, todavía no Alguien falta Ya, adiós Creo que ya Ay, por fin Ay, por fin Uy, que bien Recupera Recupera bastante Venga, a ver ¿Qué compramos? ¿Más vida? Va a tocar Porque si ya nos morimos una vez Más vida Oh, y esto sube Mucho más vida Pero vale 5 mil Venga, que en el combate Yo necesitaba uno de 400 Este yo todavía no lo he aprendido a manejar Dice Tras ejecutar Piercing cut Pero no sé cuál es el piercing cut Dice que con lleno más Pero no sé cuál es el piercing cut Bueno, y este me parece súper Porque es como el mismo Spiral die Pero en el suelo Entonces Vamos a hacerle Creo que ya Con eso ya volvemos 5 mil 5 mil Necesitamos para ¿Qué dice esto? Ah, podemos bajar Allá Uy, ahora sí se volvió todo más morrero este juego Porque nos da varias opciones Varios caminos ¿Listo qué? ¿Qué lugar? ¡Ay! Desgraciado Ay, me la volvió Venga, miren Acá hay algo ¿Eso qué afecta? Ah, las puertas de allá O sea que a la final Sí tenía que Que subir por acá Pero Pero pues bajo O no bajo Me tengo que sacar un A o un S Como mínimo Es que eso era lo que yo había Ah Cualquiera de los No entiendo Uno levantó uno Y el otro Solo levantó dos No entiendo A ver Este también permite bajar Ay, Dios mío Bueno, ahora ya sé que yo puedo bajar Pero Dios mío Ahora sí se volvió muy loco este juego Son muchos caminos Ah 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 Dominated Carnage Bullseye Amazing Oh Un S Por fin Un S Ay, me la bajo Ah, ¿por qué no seamos pendejos? Ah, que tengo que quitar Uno a uno Y cada camino Me lleva a uno de ellos Bueno Entonces asumo Que el tercero Los bloqueó Bajando por esta Eso no es así Uy Son desgraciados Ah Ay No No, no, no Esperen, esperen No No, no No Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Y el respawn es donde Aquí Venga Venga De una vez Compremos habilidades O cosas A ver Este me gusta Este me gusta Y falta Es el de acá abajo Los de acá abajo Que no me dejaron Nita vivir Es que no hay que dejarlos mover Ni respirar Ni respirar Ni nada Porque si no Adiós perros Ay ¿Por qué no les hizo Tampoco tanto? Ay No Desgraciado ¿Qué? ¿Más? No No No, no, no Por fin Un combo bueno Todo por eso Dios mío Pero si te Dios mío O sea La cantidad de vida Que te consume Y eso que estoy jugando El modo fácil O sea Me imagino que le encantará A los que les gustan Estos juegos En modo difícil Amarán esto O sea Realmente Amarán Amarán jugar esto Porque ¡Oh! Este es el bicho Es como el equivalente Al cíclope Para los celtas ¿No? Debe estar Debes estar Bromeando Si sobrevivo a esto Voy a tener una conversación seria Con ese viejo bastardo Vamos Grandolón Vamos a ver ¿Qué estás hecho? Espere ¿Qué ya? Voy a pelear Contra el Fomoriano ¿Y qué es lo que tiene abajo? ¡Ah! Bueno Hay que entender Las mecánicas De estos bichos Cuando ellos sacan el ojo Cuando ellos hacen El ojito Como de que van Es cuando van a atacar ¡Ay! Dios mío ¡No! Me está quitando Mucha vida ¡Ay! Pero ya casi No está tan difícil O sea Por lo menos En el modo fácil No está tan ¡Ay! ¡No! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡Ah! Yo tengo que saltar Para esquivar eso Es razón Que cuando golpea El suelo Pues No, pero no está Tan difícil Digo yo No, no, no ¡No! 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 ¡Oh! Ahora sí me va a matar Porque al menos En la anterior No me jodió tanto Pero es que aquí Me va Aquí no me está dejando Hacer nada ¡No! En la anterior Pero por lo menos Me dejó hacer algo Pero aquí no me está dejando Y no me puedo volver ¡Dios mío! ¡Dios mío! Por lo menos En esta no estoy Perdiendo tanta vida ¡Ay! ¡Lo voy a vencer! ¿Lo vencí? ¿De verdad lo vencí? ¿De verdad lo vencí? Por favor Por favor Que sí lo haya Hora de acabar con esto De una vez por todas ¡Oh! No iré a tener ninguna fuerza Esto no puede estar pasando No puedo perder ahora mismo Necesito salvarlo ¿Salvarlo? ¿Salvar a quién? ¡Maldita sea! Ya no me quedan fuerzas Lo siento ¡Widre! Supongo que no soy Lo suficientemente fuerte ¿Quién apareció ahí? ¡Uy! Lo remató Quien sea La otra waifu salvadora Me salvaste Nunca vi a alguien tan fuerte Además de ¡Widre! ¿Entonces se dice ¡Widre! O esa doble u No suena ahí ¿Quién eres? Ah Supongo que mis heridas Son peores de lo que pensaba Se desmayó ¡Pah! ¿Resultados? Malísimo Rango C O sea en los otros Me fue en B Ha llegado el fin de la demo Gracias por jugar Tú puedes continuar jugando Y haciendo mejores puntajes Y hoy Y encontrar Nuevos secretos Pues bueno amigos De verdad Esto es una Maravilla Y eso que no ganamos Todas las almas Que podíamos Para poder obtener Como la máxima mejora Que nos permitía La demo del personaje Pero de verdad Estoy muy feliz Soul Quest De verdad Está genial A pesar de pronto De la dificultad Que representó Para mí Siendo un juego En modo fácil Les digo que está Muy bien O sea va por muy buen camino Claro Hace falta mejoras Claro que sí Pero el diseño La parte artística Lo de los combos Lo de las mejoras Los enemigos Está genial Y realmente representa Un grandioso reto Para aquellos Que aman este tipo De juegos Pero que también Admiran Este estilo retro Este estilo pixelar Esta buena Una buena historia Un buen diseño De personajes Entonces de verdad De verdad Promete mucho Y si le sigo teniendo Esa misma fe Que desde un principio Le he tenido Ojalá Ojalá Podamos verlo pronto SoulQuest Amigo Videojuego Argentino Eso sería todo Muchas gracias Por acompañarme No olviden darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden darle like No olviden darle like No olviden darle like